En el informe del día de hoy les cuento cuál es el origen de las tensiones y de los reclamos que existen entre China y Filipinas, pero también de otros países de la región y recordarles que la tensión aumenta y que China es una de las nueve potencias nucleares. El conflicto entre China y Filipinas, particularmente en relación con el Mar de China Meridional, tiene sus raíces en disputas territoriales sobre varias islas, arrecifes y atolones en esta región estratégica y rica en recursos. En los últimos meses la escalada militar y diplomática entre los dos países se intensificó. Llegó a tal punto que barcos de Manila fueron embestidos por guardacostas de Beijing y varios tripulantes filipinos fueron heridos. El Mar de China Meridional se encuentra emplazado en la región del sudeste de Asia y bordea el sur de China. Sus aguas albergan más de 400 islas, arrecifes y bancos de arena y numerosos archipiélagos. Para comprender la evolución de la controversia, hay que remontarse a mediados del siglo pasado. A modo de repaso histórico, el conflicto por la soberanía comienza cuando, luego de la Segunda Guerra Mundial, el Acuerdo de Paz de San Francisco de 1951 no define claramente a quién corresponden los archipiélagos. Esta omisión sentó las bases para el desarrollo de sucesivos enfrentamientos por la posesión de las islas y el espacio marítimo adyacente. En la actualidad, son seis los países involucrados en la disputa. China, Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunei y Taiwán. De esas naciones, solo China, Vietnam y Taiwán reclaman la totalidad del archipiélago. China reclama casi la totalidad del Mar de China Meridional, basándose en lo que llama la Línea de Nueve Puntos, una demarcación que aparece en los mapas chinos desde la década de 1940. Filipinas reclama parte del Mar de China Meridional, que se encuentran dentro de su zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, tal como se define en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. A lo largo de los años, ha habido numerosos incidentes entre embarcaciones chinas y filipinas, incluidas colisiones, arrestos de pescadores y la construcción de instalaciones militares en islas disputadas. En 2012 se produjo un enfrentamiento notable en el Banco de Escabor, un área rica en pesca, lo que llevó a una mayor tensión entre los dos países. En 2013, Filipinas presentó una demanda ante el Tribunal Permanente de Arbitraje en La Haya, desafiando las reclamaciones de China. En 2016, el Tribunal falló a favor de Filipinas, declarando que los reclamos de China, basadas en la Línea de Nueve Puntos, no tenía base legal. China rechazó el fallo y continuó con sus actividades en la región. Aunque las tensiones han variado en intensidad, el conflicto sigue sin resolverse. China ha continuado con la construcción de infraestructuras en las islas disputadas y el despliegue de fuerzas militares, mientras que Filipinas, a pesar de algunos intentos de acercamiento, sigue defendiendo su soberanía en la región. Este conflicto es complejo y tiene implicaciones importantes, no solo para China y Filipinas, sino también para la estabilidad y la seguridad en la región del sudeste asiático, y más allá también. Dadas estas condiciones, es de esperar que, a menos que se alcance una resolución diplomática del conflicto, que respete los intereses chinos, los enfrentamientos se intensificarán y el conflicto alcanzará una dimensión mayor con la intervención de actores extrarregionales como Estados Unidos. De hecho, la administración demócrata ya movió su basa, como lo hizo con Taiwán. Estados Unidos prometió el martes defender a Filipinas en el disputado Mar de China Meridional, mientras tienen lugar los ejercicios militares conjuntos más grandes de su historia, en busca de contrarrestar la creciente influencia de China en la región. Casi 18.000 soldados participarán en estos ejercicios anuales, bautizados como Balikatán, que significa hombro con hombro en filipino, que por primera vez incluirán una maniobra con fuego real en el Mar de China Meridional, reivindicado casi en su totalidad por Pekín. Difícilmente pueda discutirse hoy en día la afirmación de que China se ha convertido en una potencia económica mundial. Lo inquietante en torno a esta aseveración es cómo este poderío económico se traducirá en poder político y aún más preocupante, militar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!